No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí, te agradezco el amor que me das, no lo tomes a mal, por favor. Los German, el grupo que toca rico, no es a ti. No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí, te agradezco el amor que me das, no lo tomes a mal, por favor. No remuevas heridas de ayer, no sabría volver a querer, no te haría llorar. No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí, te agradezco el amor que me das, no lo tomes a mal, por favor. No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí, te agradezco el amor que me das, no lo tomes a mal, por favor. No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí Te agradezco el amor que me das, no lo tomes a mal Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer, no te haría llorar No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí Es de otro lugar, porque yo solo daño te haría al quererme No es a mí, el amor se acabó, ni siquiera lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, al que tienes que amar, no es a mí Es de otro lugar, porque yo solo daño te haría al quererme No es a mí, el amor se acabó, ni siquiera lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte Es a mí Los llaman El grupo que toca rico Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido Bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Gracias.